La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial solicita la colaboración de los ciudadanos para identificar a la persona que se observa en esta grabación, ya que figura como sospechoso del delito de robo agravado. Los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2024 a la 1 con 13 minutos de la madrugada en Golfito, cuando en apariencia el sospechoso habría ingresado a un hotel de la zona y mediante amenazas sustrajo varios bienes. Se trata de un hombre de contextura delgada, moreno, pelo corto negro, como entre 25 a 30 años aproximadamente según las fuentes judiciales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial que tiene OIJ.